Yo no solamente le creo al expresidente Sebastián Piñera, sino que hoy día estoy convencida que este es un libreto orquestado desde la izquierda de nuestro país, de diputados como el diputado Gutiérrez que tiene más querellas presentadas que proyectos de ley y que por supuesto hoy día van a salir ellos en conjunto porque tienen un temor de perder el gobierno, tienen un temor de perder puestos de trabajo y nosotros no vamos a permitir que nuestro país sea perjudicado con cuatro años más de gobierno porque hemos visto y todos los chilenos y muchos de ellos que confiaron en la presidenta de Ache en su minuto hoy día están arrepentidos de haberle dado el voto.